Buenas noches, gracias por acompañarnos a este encuentro, reencuentro en realidad, entre Roberto Balcarcel y Gastón Ugalde. Es un reencuentro porque tal vez algunos de ustedes no sepan, pero Roberto y Gastón trabajaron juntos, sobre todo a finales de los años 70 hasta más o menos 1982. Cada uno de ellos había llegado del exterior, de estudiar en el exterior. Roberto de estudiar en Alemania, Gastón de estudiar en el Canadá. Y cuando llegaron aquí, a Bolivia, se encontraron que tenían una sensibilidad parecida, una afinidad creativa y bueno, han trabajado en obras para la Bienal de Sao Paulo de 1979, por ejemplo, han hecho acciones juntos, han hecho una acción que se llama Acción por la Democracia, para la Autonomía, esas son del 82. También han hecho una obra que ha ganado un concurso de la alcaldía, que es la Oda a Franz Tamayo, es una obra conjunta. También tienen un performance, del cual no hay documentación y se sabe mucho, que se llama Duelo de Pintores. Entonces, la idea de este reencuentro era convocarlos a los dos, con la excusa de la exposición que he organizado sobre la obra de Roberto, para un poco hacer memoria. Si bien yo los he entrevistado a ambos por separado, creo que falta todavía, tal vez entre los tres, poder registrar y narrar de nuevo lo que ha pasado, cómo han sido esos años, que también ambos son personajes artísticos fundamentales en la historia del arte contemporáneo de Bolivia. Entonces, un poco, esta es la idea, que se pueda documentar, registrar y conocer más de lo que pasó. Entonces, bueno, con esta introducción, ahora quiero invitar a Roberto Balcárcel y a Gastón Ugalde, que nos acompañen aquí, y les pido un aplauso, por favor. Hola Roberto, hola Gastón, gracias por estar, por acompañarnos en esta noche. Y bueno, como explicaba, quiero que nos ayuden a todos a construir memoria sobre lo que ha pasado, sobre estas acciones, pinturas que han hecho juntos. Entonces, les quiero proponer, pero ustedes también me pueden hacer sugerencias, pero la metodología que quiero llevar a cabo es mostrarles imágenes, yo describir lo que sé, y ustedes me pueden corregir, pueden rectificar, pueden complementar, pueden incluso negar, ¿sí? Entonces, empezaremos. Y bueno, les voy a pasar el micrófono. Roberto llegó a Bolivia en 1977. No es cierto, y Gastón, el 74, ¿algo así? Sí. Y me imagino, porque no se sabe, o bueno, o por ahí nos vamos a acordar, pero seguro que les he entrevistado a cada uno de ustedes, no estaba muy seguro cuándo se habían conocido, tal vez en una exposición, seguramente, yo me imagino que hace el año 78, porque el año 78 es que Roberto gana tres premios del Salón Pedro Domingo Murillo, y es el premio a técnicas no tradicionales, el gran premio y el premio Mención Acuarela, ¿no? Entonces, me imagino que eso ha podido llamar la atención de Gastón, y bueno, y ahí se han empezado a ver en las exposiciones, posiblemente. Pero el primer registro o el primer dato que tengo es de 1979. 1979, hay una foto muy linda, un catálogo brochure que diseñaron además para la Bienal de Sao Paulo de 1979, y ahí está el garaje donde trabajaban, alquilaron un garaje aquí en los altos de Sopocachi, ¿en qué dirección? En la calle Crespo. En la calle Reseguín, para ser más exactos. En la Reseguín, y bueno, y lo que hicieron para… se juntaron para la Bienal, y bueno, ahí ya se conocían seguramente, y tal vez esto es lo primero, ¿por qué se juntaron o cómo se juntaron? Gastón, ¿cómo nos juntamos? Porque habían varios otros artistas, quiero aclarar, o sea, también estaba Inés Córdoba, estaba Hugo… ¿Dónde? En la Bienal, en la Bienal, o sea, no solamente eran los dos que vinieron a la Bienal, sino había un grupo más ampliado de artistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué…? Era una representación boliviana curada por Pedro Querejasú. El envío fue realizado, organizado por… Enrique Hernández. Enrique Hernández. Y había varios representantes, varias personas. La diferencia notable, notable fue que todos los otros artistas mandaron literalmente cuadritos, entonces Inés Córdoba mandó sus cuadritos y el otro sus cuadritos y todos los cuadritos. Y esos cuadritos, de alguna manera, en la Bienal los colocaron ahí abajo en un rincón al lado de los baños, más o menos, porque en la Bienal de ese momento no se esperaban cuadritos y mucho menos de esa índole, porque podían haber cuadritos cuestionadores, pero eran cuadritos, no más. En ese momento Gastón y yo nos distinguimos y destacamos notablemente porque fuimos con nuestro propio periódico, teníamos una cantidad de obra tan grande que teníamos espacios enormes en el piso de arriba, donde estaban los otros, etcétera. Entonces, ese fue el inicio. Yo me acuerdo cuando estábamos planificando esto, porque esto ha sido planificado militarmente, rigurosamente. Digamos, la inspiración artística estaba así, 0,3%, 97% era, 99,7% era qué mostrar y qué presentar, de manera que entremos, y uso tus palabras Gastón, con patada de burro. Teníamos que nosotros, como bolis, de una vez, entrar con patada de burro y mostrar que Bolivia es capaz de sorprender al mundo, así de pretenciosos éramos, y no con los cuadritos, y no con la bolivianidad ni el altiplano, sino que sí, hay mineros, hay reprimidos, hay todo, pero el modo de hacer arte tenía que ser con patada de burro, ¿o no? Bueno, así era, una experiencia verdaderamente de entrega, de creatividad, y me hace mucho recuerdo como los grandes obras, los grandes inventos han sido hechos en garajes como el nuestro, como el iPhone, esas cosas. No, entonces, ese momento fue grato, pero me gustaría irme un poquito más atrás, porque mi amistad con Roberto vino de la calle, si no me equivoco. Era, pues, un artista muy especial, abierto, cariñoso, amable, que me invitaba a su casa, entonces, para mí, él haber ido a su casa en varias oportunidades, verdaderamente fue un descubrimiento de un artista boliviano que trabajaba en una forma muy ordenada, muy dedicada, y que me haga sentir en casa, y junto con tu padre y tu madre, muy queridos, verdaderamente me acercó mucho a él, y me vio, vi la manera que, como un artista con una educación tan rigurosa, porque él, aparte de tener sangre alemana, estudió en Alemania también, mientras que yo venía de un mundo más desordenado, más espontáneo, más hippie, en realidad, y obviamente logramos entendernos, y él también muy receptivo a ideas que podríamos realizar, y ahí es cuando empezamos a trabajar, mucho antes, creo, en acciones callejeras. Entonces, las acciones callejeras las realizábamos, generalmente, siempre, si no era el atrio universitario, era en los parques, ahí en la Avenida Arce, en el Prado también. Y, verdaderamente, logramos encontrar también la respuesta de artistas jóvenes que se empezaron a integrar y hacer arte alrededor nuestro, y también de ahí salieron artistas que todavía siguen trabajando, y han trabajado también junto con nosotros. Sin embargo, con Roberto siempre nuestra química ha sido más especial, y el ser Ugalde Valcárceles, inclusive, una época nos firmamos Ugalde Valcárceles, ya como Gilbert de Georgia éramos hermanos. Sí, quiero tocar el tema de la familia, porque igual como Gastón menciona a mi mamá y a mi papá y a mi casa, igualito yo menciono a su papá y a su familia y a su hermano y todo. Claro, de manera que era una amistad en sentido de amigos, nos llevaban a la casa, se conocía la familia, o sea, era una relación no profesional, era una relación que era de amigos, humana, e incluía a las familias. Y no sé si en esa época ya estabas casado, ¿estabas casado? Pero cuando te casaste con la Mariana, igualito, yo me acuerdo que iba a visitarlo, quedaba a cenar con la Mariana, era toda una situación muy humana y muy agradable. A tiempo de que planeábamos travesuras y decíamos, a ver, vamos a hacer un duelo entre artistas y vamos a hacer en la plaza tal y a ver qué pasa. Se imaginan ustedes en 1900, no sé cuánto, hace tanto tiempo, el pensar en hacer algo así en la ciudad de La Paz era marciano, era totalmente inédito, totalmente impensable, no tenía precedente alguno y nosotros así, ya, siendo que él venía de Canadá con una educación X y yo venía de Alemania, yo estudié arquitectura con otra educación Z y sin embargo, ya, hagamos tal cosa, había una afinidad respecto al arte que era sorprendente y eso es lo que creo que durante todos esos años ha generado un par de muy buenas obras, tal vez típicamente efímeras, queda muy poco en material, digamos, de esto, inclusive todo esto de la Bienal de Sao Paulo quedó perdido en la aduana y nunca se lo recuperó, no existe, digamos, se quedó en la aduana, pero sustanciales, yo diría, históricamente hablando para el arte boliviano, así unas cosas que se han hecho sin precedente alguno, gracias a que estábamos en esa sociedad, porque yo solo, jamás de la vida se me hubiera ocurrido ser tan atrevido y ser tan arrojado y lanzado y por otra parte, tal vez Gastón por otros motivos tampoco, o sí. Es verdad. Sí, yo soy un hombre de carácter más festivo, obviamente, pero sin embargo, hablando de travesuras, me acuerdo de varias que hemos hecho juntos, una de las más notables fue, no sé si te acuerdas, cuando fuimos a Cuenca, fue, nos invitaron, el alcalde nos invitó a una cena en su residencia y en la residencia, en una especie de altares daba un piano de cola y la verdad, Roberto es un músico de verdad y un pianista excelente, o me equivoco. Eras. Eras. Bueno, la cuestión es que, no sé si a mí se me ocurrió entre whisky y whisky, pero a ver, tocaremos el piano y tocamos el piano a cuatro manos. Y después de tocar el piano y toda la alta burguesía cuenqueña bailaba un rock and roll muy mal tocado por el dúo musical Ugalde Valcárcel, digamos. Muy interesante, muy bonito. Y al terminar, me acuerdo la performance porque estábamos vestidos un poco elegantes, nos metimos vestidos a la oficina los dos. Y al día siguiente, al amanecer, no solamente era el cháquil que me molestaba, sino también la yema de mis dedos porque le había dado tanto que tenía todas unas ampollas con agua ahí. Y creo que esa la repetimos en un par de oportunidades, en ocasiones privadas también. Y justo estaba pensando antes de venir acá porque últimamente me he vuelto hombre de ferias de arte, estoy asistiendo a muchas ferias de arte y me acordé con mucha gratitud porque así de casualidad como es la cosa, me encontré con una foto ahí tirada que apareció de repente estamos los dos en una feria de arte en Santa Cruz, Ugalde, Valcárcele. Y me acuerdo que alquilamos el espacio o nos prestaron, pero fuimos con mucho entusiasmo a la feria. Obviamente no vendimos nada porque todos compraban ganado entonces. Volviendo al tema, nos sentamos Gastón y yo, cualquier cosa me contradices o corrijas, nos sentamos Gastón y yo y dijimos ¿cómo se puede entrar con patada de burro en una Olimpiada Mundial del Arte, en una feria internacional donde tenemos que competir y destacar con la crema y la nata de los artistas del planeta? Entonces, lo primero era tiene que haber mucho metro cuadrado de arte, no entras con patada de burro haciendo miniaturas, tiene que ser notablemente visible la cosa porque especialmente en la Bienal de Sao Paulo la situación espacial es tan gigantesca que si tú pones cosas chiquitas no hay escala y se pierden totalmente. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacer lo más grande posible? primera cosa ¿qué tal si usamos ambas caras de la obra? De manera que en vez de tener un cuadro siempre vamos a tener dos entonces, a partir de esa idea de tener dos cuadros uno a espaldas del otro en vez de llevar 60 cuadros podíamos llevar 30 cuadros de dos caras entonces ya nos habíamos ganado como consecuencia de eso los cuadros no podían ir pegados a la pared entonces como consecuencia de eso pensamos en una disposición espacial de los cuadros colgados en el centro lo cual ya generaba rareza o otredad digamos a pesar de que seguían siendo pinturitas en última instancia son pinturitas pero el tamaño y la idea de disponerlos en el espacio ya era un quiebre ya era una ruptura y luego lo principal cómo llevar los cuadros queremos hacer los cuadros más grandes posibles y no tenemos ni un peso para llevar los cuadros más grandes posibles entonces tienen que ser cuadros enrollables pero qué se puede enrollar de ese tamaño y a partir de todas de todos esos pensamientos que aparentemente poco tienen que ver con el arte no tienen que ver ni con inspiración ni con tema ni con nada tienen que ver con unas cosas súper súper prácticas decimos tiene que ser cuerina entonces hemos elegido cuerina hemos comprado cuerina en rollos cuál es la cuerina más ancha y luego cuando teníamos los 70 metros de no sé ya no sé cuántos X metros de cuerina qué agarra sobre la cuerina claro acrílicos finos que nos costaban una fortuna entonces hemos inventado una técnica híbrida entre acrílicos finos y látex monopolo entonces saturábamos los colores con el acrílico Winsor & Newton pero en el fondo era monopolo más pintado sobre la cuerina pero resbalaba sobre la cuerina hemos comprado otra cuerina que era más rasposita y así era toda una lucha para hacer cosas grandes que lleguen a llamar la atención porque nosotros no queríamos pasar desapercibidos ¿y cómo lo logramos? Sí el proceso inclusive una de las disciplinas que más nos acercó a Roberto y a mí verdaderamente ha sido la fotografía la fotografía siempre ha sido la base de nuestra expresión y conmigo sigue siendo la y tú como fotógrafo también pucha eres notable yo me acuerdo aprendí mucho de ti aparte de haber estudiado con grandes maestros afuera importante la fotografía porque me acuerdo que para crear las escenas o la la temática trabajamos con un grupo de estudiantes de la universidad que los colgábamos de árboles teníamos unos diez o quince estudiantes que nos ayudaban como modelos y como extras para crear las imágenes que íbamos a transportar a las telas de plástico esa parte también fue muy linda porque el trabajar en forma comunitaria le da otra energía otra dinámica al crear arte siempre siempre he creído que el arte individual a veces es un poco negativo más me gusta trabajar por eso siempre en conjunto con otros artistas otros ayudantes otras disciplinas y y verdad que como dice Roberto la logística de llevar los cuadros el hecho de meterlas de contrabando al Brasil por la aduana el subirlas a los predios el buscar las herramientas las escaleras los sostenes el conquistarse a los opiarios todo eso siempre ha sido con un poco de parte seductora de parte de Roberto que tiene la palabra yo a veces solamente les llevaba una cajita de cervezas fue verdaderamente una experiencia notable pero siempre la extraño porque cuando volvieron cuando los de la Bienal nos devolvieron las obras fueron detenidas en la aduana y nos querían cobrar como unos miles de dólares para sacarlas no accedimos y después de años que pasaron me enteré que las hicieron la edad tengo dos comentarios sobre eso o dos notas aquí hay dos fotos que son las fotos que han enviado para el catálogo de la Bienal del 79 entonces se puede ver cómo eran las fotos las diferencias entre las fotos que estaban haciendo en ese momento y las pinturas las pinturas sobre lona de Gastón yo he aprendido muchas cosas muy prácticas y muy interesantes una de ellas es la palabra token él dice así un token un token es una especie de como un vale es algo que tú pones como vale no es la cosa real representa la cosa real significa la cosa real pero es un vale no es la cosa real entonces cuando se nos comunicó que íbamos a ir a la Bienal de Sao Paulo se nos pidió inmediatamente foto de obra y nosotros no teníamos obra entonces Gastón dijo no importa porque si yo admiro algo de Gastón es que Gastón a Gastón no le importa nada todo lo hace porque no hay nada grave nada serio así nomás es y con patada de burro entonces él dice no y yo le digo y ahora es grave o sea estamos participando en una exposición internacional seria y no vamos a mandar foto falsa y dice no así nomás se hace mandaremos unos token entonces hemos sacado los token los hemos mandado perfectamente han aparecido en el catálogo y luego de estas estas imágenes en particular ni siquiera se han hecho cuadros grandes ni nada entonces es evidente que había una contradicción entre el token del catálogo y la obra real a nadie le importó efectivamente funcionó magníficamente a mí como educado cuadrado me parecía tremendo eso sin embargo de Gastón precisamente he aprendido que hay cosas que no son que son que parecen tremendas pero se hacen y funcionan y eso me parece una maravilla claro quiero comentar algo más sobre estas fotografías cuando te entrevisté Roberto tú me comentaste que para hacer estas fotografías iban con un grupo de jóvenes a Mayasa y hacían unas escenificaciones de gritos torturas etcétera y el comentario era que era muy divertido ¿no? entonces era muy divertido y este es ideónico porque estas obras son las que después o sea las que se asocia con la crítica a la dictadura también y también la obra que fue a Sao Paulo se asocia con una crítica a la dictadura igual ayer Roberto tuvo una entrevista con el periódico El Cambio y le preguntó justamente sobre esto ¿no? porque de alguna manera en la historia del arte están etiquetados como artistas de la generación de la dictadura de la denuncia generación de la desesperanza y en esa entrevista de ayer también Roberto nuevamente dijo que era divertido que era una época divertida entonces eso es lo que justamente le quiero preguntar a Gastón ¿no? obviamente era divertidísima sí porque en esas épocas de crisis es cuando verdaderamente el espíritu creativo de los artistas empieza a mostrarse de una forma más provocadora más irreverente y también ha hecho eso que a través de esas acciones empecemos a integrar la nacionalidad a través del arte con Potosí con Sucre con Santa Cruz con Cochabamba y sí fueron épocas divertidísimas y volviendo a esta imagen yo me acuerdo que un día fui a la casa de Roberto y en el escritorio de su padre o en una de las paredes del escritorio en alguna vez estaban las fotos originales del colgamiento de Villaruelo y esas imágenes son las que verdaderamente las que originaron la exposición en Sao Paulo yo quiero aclarar algo que está medio en el aire pero quiero aclararlo para que para que sea dicho y se registre la pregunta es estas obras son fotografía o son pintura y la respuesta es son pintura hecha en base a fotografía se toman las imágenes de ser posible en una película de alta resolución y alto contraste esas imágenes y ahí diferimos notablemente para Roberto se las convierte en negativo y Roberto trabaja con negativo y para Gastón se las mantiene en positivo y el trabaja en positivo ¿no ve? se proyecta la imagen en diapositiva en blanco y negro ya se proyecta sobre la tela o el lienzo y con pintura y pincel se la calca ¡qué horror! estos artistas están calcando ¡qué barbaridad! ¿cómo es eso? pero estos no son artistas ¡qué bárbaros! ¡qué salvajes! debían ser pues como Leonardo debían medir con su lápiz y debían pintar nuestro arte no es about buena artesanía nuestro arte no es acerca de crear figuritas virtuosamente nuestro arte es acerca de llegar a la gente visualmente y que la gente sienta algo que le haga pensar o le haga reflexionar ese es el chiste el chiste no es ser virtuoso como ese violinista virtuoso que había el famoso Paganini ¿no ve? que a nivel arte música clásica Paganini es así un límite era virtuoso virtuoso pero muy artista no era o sea de tanto virtuosismo no era tan tan maravilloso mientras que nosotros al revés en otras palabras lo que quiero que quede claro no interesa cómo hagas la obra el tema es como en la guerra y en el amor todo vale ahora que luego gracias a eso yo por parte de los acuarelistas cochabambinos me haya ganado la etiqueta de que yo no era artista yo era kodakista porque yo trabajaba con kodak bueno me tiene tranquilo no tengo problema bueno la verdad que yo siempre argumentaba porque el primero que utilizó la cámara oscura fue Leonardo da Vinci entonces el primer hombre que ha empezado a divulgar con reproducción de imagen a través de la luz ha sido Leonardo no era nada nuevo lo que hacíamos lo único nuevo que hicimos fue me acuerdo que todavía lo tuve como monumento de la creatividad nuestra para crear el aparato que proyectaba la imagen que estaba hecho no sé cómo nos la imaginábamos pero todavía estaba por ahí con un tubo de cartón con unos lentes que habíamos adquirido la verdad que fue también una invención muy interesante eso quiero pasar a otra obra este es el saludo a la democracia y esta también ¿no? esta bueno voy a describirla según registro esto se da en el atrio de la UNSA me imagino que al anuncio del retorno de la democracia real que es el 82 hay una caseta de policía uno de ustedes está dentro el otro está afuera no tengo el dato de quién y uno está golpeando a la caseta y pidiendo que salga la democracia que salga la democracia que salga la democracia ¿no? finalmente sale la democracia que es uno de ustedes y empiezan a pintar la caseta con símbolos ideológicos cristianos políticos y luego esta es la foto de Roberto aquí se ve claramente quién es y que él empieza a hacer como a poner sus manos y me imagino Gastón poner spray y hace como una un saludo a la democracia o sea saluda con sus manos a la democracia hace un saludo un gesto de saludo con mano a la democracia les paso la palabra no sé qué piensas Gastón a mí la cosa esa me pareció muy interesante bonita y exitosa pero era bastante improvisada no era una cosa que hayamos planificado así que esto va a pasar y luego esto y el otro era más ya no sé si era caseta de policía o baño público pero una cosa así de madera vieja que la pusimos sobre una tarima bastante alta en el medio del atrio y luego bueno ya ahora que hacemos ya vos entrá entonces Gastón era la democracia Gastón entró y yo golpeaba la puerta y decía sales o no sales y Gastón decía ocupado algo así entonces era totalmente eso es interesante porque un saludo a la democracia no vas a ir llorando tiene que tener pues un grado de euforia y de alegría entonces medio que era así improvisadito y todo nos hemos divertido mucho y lamentablemente de la de la caseta y los símbolos porque había símbolo nazi símbolo comunista símbolo de la religión o sea todo el aspecto de la diversidad política o de las ideologías digamos lamentablemente no hay no hay foto o tú tienes se perdió eso creo que encontré alguna vez están por ahí porque se hicieron unas seis o siete acciones en el mismo atrio me acuerdo que un rato de eso trabajamos con adoquines porque los adoquines paseños siempre han sido símbolos estéticos muy hermosos barricadas ahora hay que conseguir pie de ver si otro lado sí sí fue fue un día divertido ese y trabajamos también con con muchos otros artistas que que se unieron a las acciones en ese momento creo que en ese mismo momento hicimos los rostros también ¿no? tengo una imagen de los rostros ¿se acuerdan de alguno de los artistas con los que trabajaron o se fueron uniendo? y